¿Qué es la información y protección de datos personales? Javier Acuña y el presidente, el Senado, Ernesto Cordero, en la que agradece la confianza depositada. El presidente Leinay dijo que la candidatura de Jimena Puente es legal, pero considera necesario reformar la ley para evitar que comisionados de este órgano pasen directo a candidaturas. No encuentro yo más que desearle a ella lo mejor, como a todas las personas. Es la mejor oportunidad, dado que estamos aquí en el Senado, que es la casa senatorial, en donde fue creada, donde se inspiraron las leyes de transparencia y donde nos fue asignado el mandato, que se considere la reforma a la Constitución para que en el artículo 55 se coloque una cláusula de enfriamiento, como se le llama, es decir, que se prevea que también los comisionados de Leinay, cosa que no está prevista hasta ahora, tengan que dejar un tiempo después de terminado su mandato para ir a un cargo de elección. Por lo pronto esa figura no existe. Entonces, entiéndanme a mí, yo como compañero, pues bueno, no califico personas. La autonomía de la institución, que es la que preocupa a muchos, se defiende con actuaciones directas, permanentes, como son nuestras resoluciones.